El obstáculo que tendrá el Deportivo Cali para poder traer a Dudamel ¿Posible el regreso de un ídolo a la institución del Deportivo Cali? Hola, sean bienvenidos a esta Deportali News Bueno, entonces empezamos con la primera noticia así Deporto Cali, el increíble obstáculo que habría para llegar de Dudamel El técnico venezolano era un comienzo a la primera acción para el cuadro verde y blanco Siendo oficial a la salida del Freo Arias como entrenador Deportivo Cali Y la dirigencia del cuadro Vallecaucano Se ha puesto en atare a buscar quién será el nuevo timón en el de cara A los partidos que restan por jugarse en la Liga Betplay Y los cuartos de final de la Copa Después de la destitución del Uruguayo de su cargo Se especulaba que Rafael Dudamel sería el nuevo estratega Pero al día de hoy, se está alejando de esta posibilidad Quien es bien recordado por el Simpon en Childe Cali Entre otras cosas por ser el porteo del equipo que llegó al final de la Copa Libertadores del 99 Ya habría adelantado las conversaciones con el cuadro caliño Sin embargo, una inconsistencia respecto a un contrato por muy corto tiempo Sería la razón por la cual las conversaciones quedarán pausadas Según lo dicho por Francisco Pachuel en el programa En la jugada de residencia de radio de situación Se presenta debido a que en el mes de diciembre habrán elecciones en el Departido de Cali En lo que respecta a la dirigencia, en ese caso solo se ofrecerá un contrato por cuatro meses al entrenador venezolano Esto para quien sea el nuevo presidente del club Acompañando de la nueva junta directiva Tomen las decisiones que consideren pertinentes cuando inicie su labor Pues bueno gente, ya sabemos Pues tú también era como la opción principal para sustituir al Frevarion Pero pues por lo que habrá elecciones en diciembre Porque solo se hará un contrato de cuatro meses No... Pues por ahora no se llegará Pero se dijo que el que ya contrató es a diciembre del 2022 Y Marcos Caicedo, actual presidente del Departido de Cali Le puedo dar o por cuatro meses o máximo hasta junio del próximo año Entonces dijo, yo todavía siguen en competencias que ya No, es que no me van a dar a diciembre Y no, porque pronto pues sí, bueno Vamos a llegar a diciembre Quién sabe, se puede arreglar Pero hay que esperar a ver cómo pasan estos días Porque Cali pues actualmente afrontará Mañana o pasado mañana ya esta semana, esta semana Tocan los dos clásicos esta semana Y después del otro clásico para la vuelta a la copa Y ahí sí ya Pues esa semana pues va a dar competencias para aquel nuevo técnico Pero si no, pues habría que echar mano de otro técnico Que diga, sí, yo sigo cuatro meses Esperemos a ver qué pasa Ya veremos si Dudamel queda en el Departido de Cali O mejor se trae a otro técnico El regreso de un ídolo, un nuevo candidato para dirigir al Departido de Cali Por malos resultados, Alfrevales termina su vinculación del equipo azucarero Departido de Cali se encuentra en búsqueda del técnico Que pueda reemplazar al Frevales El equipo azucarero va con un gran desafinante del nuevo entrenador Que logró establecer un proyecto deportivo Serio que consiga triunfos locales y buena actuación a nivel internacional Varios son los candidatos que suben a caso Rafael Dudamel Sin embargo en la última hora se conoció un nuevo problema Que podría rival el Juntos Verde y Blanco Uno de los planes de la inteligencia es apostar por alguien de la casa Que tenga todo, con toda la utilidad de la polla limpieza y conocimiento Para manejar grupo Él pensando, guardando para estar en el puesto de ser Sería mejor mayor que el Candelo jugador El dolor del equipo Que el Candelo no cuenta con amplia experiencia en su carrera Es un estudioso que se ha preparado en busca de lograr resultados Que desean en el fútbol profesional Además de establecer una idea de juego correcta Que le ayuda a conseguir lo que es importante Dentro de su hoja de vida, el mediocampista Solo ha dirigido al cortulor ante el año 2019 Su paso llevó al club corazón del Valle Al repechaje por el ascenso a la primera edición del barompié colombiano Luego de terminar su paso por el conjunto de tu dueño Mayer ha viajado Su preparación ha sido constante Incluso ha tenido conversaciones extranjeras Con varios técnicos de medio local Como Juan Carlos Osorio Que lo invitó a presenciar el entrenamiento de Atlético Nacional En su momento Por otro lado, según se conoce el entrenador Que llegue ahora al Cali Tendrá un principio contratado por seis meses Luego se logrará si seguirá o no Dependiendo de los objetivos que coman en ese semestre Y la espera que desean tomar la nueva directiva Aquí arriba de la institución cuando haya elecciones Mientras tanto, todo se resuelve Los profesionales Italo Servino y Mauricio Guzmán Comandarán el primer equipo Sucreo para el oculto de Coppel Liga de Plante en América en esta semana Bueno, como le venía diciendo con la duda Ahora su maquimaya El candelo puede ser otro objetivo Para dirigir al Deportivo Cali Pues no tiene mucha experiencia Solo ha dirigido a Cortulor Pero si usted me dice No, es que duda Ya dirigió en su país Ha dirigido a Venezuela Llegó a una final de la surpente con Venezuela Y yo no, pues dudame en el más Y también le dije en Chile El dudame en el más indicado Pero por lo que pide Él pide hasta diciembre Pero no va a llegar No creo Y pues Mayer pues Es como el más accionado Y el más barato para que Pero también Se va a rajar la idea de como Que ahí se ha sonado como rumores No es que es algo Que el Cali esté Que el técnico interino en América ¿Por qué no le andaría Borillo Gómez? Otro técnico Que no le salga tan caro El Deportivo Cali Y que pues Supla con accidentes Que quiere la directiva El presidente Marcos que ha dicho Que es un contrato de 6 meses Al esperar lo que haga En la nueva directiva Si continúa Pues Marcos que ha dicho Pues se lo podría Fácilmente le dar el contrato Pero si sigue otro Ya veremos Depende de su resultado Si sigue o no continúa Dime tú ¿Qué piensas? ¿Qué técnico debería dirigir Al Deportivo Cali? Mayer O dudame en los que más fueran O déjame en los comentarios Pero escribo otro técnico Les gustaría dirigir Al Deportivo Cali Chicos bueno Buenas tardes Buenas noches Para todos Bienvenidos ¿Cómo están? Bueno gente Me llegó al final De la noticia del día de hoy No olvides como siempre Like, comentar, suscripción Seguimos a mis redes sociales Twitter, Instagram, YouTube Que te lo dejo acá abajo En la parte de abajo En la descripción De este día No olvides como siempre De la campanita Para que YouTube Te notifique Cuando yo estoy subiendo Un video nuevo como este Y darle las gracias A todos los que actualmente Se conectan a mi Y se suscriben a mi canal Comparten Y le dan su Un pedazo de like Así me ayudarán A crecer más En esta bella comunidad Y amantes del fútbol Ahora yo me despido Por el día de hoy Y nos encontraremos En una próxima ocasión Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!